Ok, vamos a la parte 3, todos tenemos nuestras miras láser Uff, a ver, déjame prender la linterna Que no, que, que, no prende No prende Vamos a, a, que hay aquí, agarramos balas Eh Vamos a tener que curarnos, ni modo Vamos a tener que, no vamos a dejar ese botiquín solito Y listo, vámonos Vámonos, vámonos A lo que ven A lo que venimos Eh, la verdad, a veces agarrar el camino Está, está, está complicado porque Solo hay que seguir a los zombies Solo hay que seguir a los zombies No viene nadie, ¿por dónde, por dónde? Sí, es por allá, es por allá ¿Cómo me agachó? Ay, se me fue Ah, con este, con este, vamos para abajo Adiós tripas ¿Quiere para abajo, no? Acabamos de subir Sí, hay que ir para abajo Vámonos para acá Adiós Adiós Perfecto Ahí está la witch Ahí está la witch No hay que apuntarle, no hay que apuntarle Miren, la estátua Oh, ahí está arriba Vamos para arriba, vamos para arriba Ay Recarga Miren Bien Bien Creo que es por aquí Por aquí Adiós Dos por uno Queda aquí Preciosa Adiós No Estamos bien Vamos, vamos, estamos bien Adiós Adiós Con la katana y el charger Nada Al baño de los pibes Nice Nice De las pibas Sí, de las pibas Nada Ay Adiós Uff Vuestra perro eso Hay que ir a apagar la alarma Uno Creo que hay un jockey Creo que se ve ahí Sí se ve ahí No Olvidalo, no hay un jockey Pero hay que correr Allá arriba Hay que seguir las escaleras Vamos, vamos Ahí está el hunter Ah, no, aquí está No Bueno Creo que sí me puedo abrir más paso Con el arma cuerpo a cuerpo Ah, es por el otro lado Salvemos Salvamos Venga, venga, venga Venga, venga Voy a tratar de ir brincando He visto unos hacks He visto unos videos de hacks Donde puedes ir brincando Y vas más rápido Creo Buggeas el sistema ¿Saben cuál es otro problema? Uff Ayuda No No Estoy a nada A nada A nada Ahorita Ahorita me curas Gracias Gracias No mal Esto está perro Otra vez Apagamos Vean esto Inpex Adiós 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 Alarma apagada Ya son los últimos No mal ¿Dónde está el spawn ¿Dónde está el spawn ¿O qué? Son Un montón No ma Bueno, ya cerraron Qué bueno, ya Luego vemos Otra vez Ya Adiós 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 Ayuda No Adiós Adiós ¿Yo qué hago agachado? No ¿Hay que pagar otra Alarma? O sea No la desactive Me está diciendo Me está diciendo Que no la desactive No ma Gracias No ma Como si nada No ma Con razón No paraban de salir Yo pensé que ya había Apagado la alarma Creo que aquí Se puede buggear así ¿No? Vamos brincando A ver si buggeamos Vamos al sistema No 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 Ya falta poquito Ya falta poquito ¿No? Se me está haciendo Eterno este Este nivel Adiós Vamos para arriba Gracias por el consejo Matamos a este Adiós al smoker Bien, bien, bien Mata al smoker Vámonos ¿Por dónde es? Creo que ahí está el refugio Sí Ahí está el refugio No ma Este nivel estuvo perro Perro con P mayúscula Vámonos Entren, entren Corran Corran, corran, corran Recarga ¡Hala! ¡Qué perro este nivel, eh! Corran Corran Cienfram